El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón y ex ministro de Defensa, a través de esta carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está detrás de los atentados que está realizando la guerrilla del ELN en Colombia. Muy importante que el secretario general de la Organización de Estados Americanos y el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conozcan los atropellos que el régimen de Maduro está haciendo contra Colombia. Como resultado del atentado terrorista del pasado 27 de febrero, que dejó un saldo de 5 soldados muertos y más de 10 heridos, Pinzón instó al organismo internacional porque, según él, el ELN está operando desde Venezuela. El comando central del ELN salieron desde Venezuela y allá vivieron muchos años. Pues el comando central del ELN vive en Venezuela desde hace muchos años, desde allá se mueven con libertad y en este último episodio los medios de comunicación han registrado la opinión de los expertos de nuestras Fuerzas Armadas de cómo golpearon a nuestros militares y salieron huyendo a territorio venezolano, donde quedaron perfectamente resguardados y sin ninguna acción de las Fuerzas Armadas de Venezuela para perseguir a estos terroristas.